Lo tenemos en la línea al doctor Fernando Rivera, abogado de los Menonitas. Él le responde al secretario de Energía de la Gobernación, al señor Jorge Franco, quien asegura que hay Menonitas que quieren y otros que no. Entonces esa situación se tiene que solucionar primero. Desmiente también que este proyecto vaya a beneficiar a un empresario connotado económicamente. Veamos. Doctor, buenas noches. Gracias por hacer este contacto telefónico. ¿Qué le puede responder o qué le puede manifestar al secretario de la Gobernación sobre este preguntamiento? Muy buenas noches, Alberto. Gracias por su cobertura. Definitivamente se ha escuchado lo que ha manifestado la Gobernación. Creo completamente falso que sean 15 personas la solicitante. Y en el reportaje que se hizo, se pudo evidenciar con el mismo reportero de su programa que solamente una persona solicitante, que es fuera de la iglesia de los Menonitas, que se encuentra sobre el camino, una persona la solicitante de energía eléctrica, ¿no? Frente a más de una comunidad o una colonia de 2.100 personas, ¿no? Entonces, si hablamos del interés mayor, obviamente que estaríamos mal, pues, ¿no? Porque estamos hablando de 2.100 personas que no quieren energía frente a una o dos personas máximos, ya que están sobre el cordón donde pasa el tendido eléctrico y son las personas que han solicitado evidentemente ese servicio cuando ya lo vieron que estaba pasando el alumbrado, ¿ya? Pero, en contraposición a ello, y por la parte que las personas que quieren que se vaya por el camino principal, hay más de 50 solicitantes por donde debería ir, por donde va el camino principal. Sin embargo, en contraposición, lo pasaron el tendido eléctrico por la vida de los Menonitas. Y, entero nuevamente, este tendido eléctrico, ¿dónde concluye? En la propiedad de San Antonio, ¿no? No sé si es lo que usted cree, pero eso es la realidad, ¿no? Y sería importante, como dice el representante de la gobernación, que sea esa verificación que sea capaz de estar presente para que... No se digan más falta, ¿no? Quienes ser solicitantes, a más no hay. Ellos todos no quieren, son una voz unida, no quieren energía eléctrica, todo lo que su costumbre, su uso no lo permite. ¿Cómo dice? Aló, doctor. Aló, Alberto. Doctor, en todo caso, usted asegura que solamente una persona o una familia la que estaría solicitando el servicio básico, y no así 15 personas. Y es más, la primera vez que yo asistí a su programa y me dio la entrevista, al otro día fue la CREA a buscar personas, o sea, a buscar quizás en una medida desesperada, ¿no? Tocó la puerta de uno de otro y todo, y dijo, no, aquí nosotros no necesitamos energía, ¿no? Fue una camioneta blanca de la CREA a buscar a otro solicitante para tratar de tapar eso ilegal que se ha hecho, ¿no? Y nadie quiere y nadie necesita el servicio de la energía eléctrica. Y hay más de 7 u 8 kilómetros, ¿no? Colocados de alumbrados que pueden servir en otros lugares y están donde no lo necesitan y conducen a un lugar, bueno, digámoslo así, a una propiedad donde, entre comillas, llega quizás bajo algún interés especial. Bueno, ojalá, ojalá, doctor Fernando Rivera, esto se pueda solucionar de la mejor manera. Uno, para el beneficio de quienes trabajan en la tierra desde muy temprana hora de la madrugada hasta casi al caer el sol. Y bueno, pues, que el tendido eléctrico, la energía, el servicio básico, le llegue a quienes en realidad lo necesiten, a quienes en realidad lo necesiten en esa zona, en esa comunidad, en ese camino vecinal que seguramente llega, como usted lo menciona, hasta una propiedad privada que sería una pena si es que el final o el último tendido eléctrico va a llegar a beneficiar a un empresario o a una persona sola. Vamos a estar al pendiente, doctor Rivera, de esto, de este tema, y ojalá se pueda solucionar lo más pronto posible. Muchas gracias, nosotros tenemos acá la expectativa, ¿no?, e informar por lo que ocurra, y esperamos esa verificación, esa intención, que la gobernación ponga su buen oficio. Entre lunes o martes, supuestamente, van a ir a inspeccionar, ojalá también nos hagan conocer a nosotros para que vamos, porque hemos sido los que nos han anunciado. Vamos a estar atento, muchas gracias. Hasta la próxima. Que tenga buena noche.